Hola, soy Javier Vaz y hoy estoy en Urubamba, en el restaurante Tierra con Relly Alencastre, su creador. Hola Relly, ¿cómo estás? Hola Javier, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias, gracias por recibirnos. Relly, cuéntanos un poco sobre tus orígenes hasta llegar, profesionales me refiero, hasta llegar a crear este bonito restaurante aquí en Urubamba. Después de haber recorrido varias cocinas nacionales e internacionales, llego a Urubamba, un sitio 100% paradisiaco, donde nos enfocamos, tanto mi esposa y yo, en una propuesta que sea una propuesta de cohesencia y con fuerza, una propuesta donde podamos exponer y dar a conocer la esencia de cada uno de nosotros. Por eso nombramos el restaurante Tierra, lo cual, Tierra es la Pachamama, Tierra es aquel que productos de la zona, orgánicos, tanto Urubambino, ¿no? ¿Cuándo lo creáis, Tis? Cuéntanos un poco, bueno, estamos viendo la carta detrás, ¿qué tipo de productos ya vais incorporando? Estamos en Urubamba hace cinco años, hacemos una propuesta gastronómica hace, bueno, cinco años, donde presentamos una propuesta de una carta totalmente muy corta, pero muy fresca, lo cual hace que cada tres o cuatro meses renovamos nuestra carta. De un 100%, el 20% o 30%, cada cuatro meses comenzamos a cambiar. Eso hace que comenzamos a trabajar con diversos productores de acá de la zona, ¿no? Eso es muy importante, estamos hablando, digamos, de una producción local. ¿Cuáles son los principales insumos que, digamos, le dan base a tu carta? Nos enfocamos casi en unos productos 100% artesanales, tanto en proceso como en producto. En proceso utilizamos mucho lo que es el horno a leña, utilizamos las coacciones largas, utilizamos el proceso del barro, ¿ya? Y en producto hacemos nuestra propia pasta, hacemos nuestro propio pan. Tratamos de conseguir los productos que sean 100% frescos, como la trucha. No trabajamos con pescabos de la costa, ya que tenemos a cinco horas, a tres horas, el agua titicaca o el agua del anguilayo y traemos la trucha. La carne la conseguimos de acá de la zona, carne muy fresca y hacemos el proceso de una cocción muy larga, que es nuestro plato emblemático, que es el osobuco. Lo acabamos de probar y realmente es delicioso. Eso, igual que comentabas de las pastas, o sea, la sazón que tenéis, felicitaciones porque es maravillosa. Cuéntanos cómo estás viendo la situación de, entiendo que, como todo el sector, sufristeis la parte de la pandemia, el parón. ¿Cómo está siendo esa reactivación? ¿Cómo ves ahora la perspectiva en estos meses que vienen, de temporada alta? Mire, dentro de la pandemia, durante la pandemia, hemos sido, creo, el sector más golpeado, el sector turismo, ¿no? Dentro de ello, el hotelero y el restaurantero. Nos hemos ido reinventando poco a poco, poco a poco, y eso gracias al turismo, primero, al turismo local, al turismo nacional y de a poco, de a gota a gota, al turismo internacional. Eso ha hecho que la máquina, que es el personal, siga, siga con nosotros y siga confiando en la marca, en el producto. Y esa área es donde nos encontramos. Estamos en junio, ¿ya se está viendo ese flujo de turista internacional? Sí, se ve esos chispazos de afluencia, de turismo. Ahora ya se acercan las fiestas de Cusco, hemos pasado Cefara Santa, ya estamos a puertas de Coyuriti. Entonces, se siente, se siente esa avalancha que viene, ¿no? Entonces, esperamos a que el mes y los seis meses que vienen, sean meses realmente prometedores para este rubro. Algo que también me gustaría destacar es el tema de cómo habéis incorporado la elaboración de cerveza artesanal propia, de consumo propio, ¿no? ¿Cómo lo has puesto en valores? Nosotros ya hace cinco meses tenemos una cerveza que la elaboramos en casa, una cerveza que va de la mano con el maridaje, hacemos el maridaje con la carta. Una cerveza que tenemos dos variedades, que es una porter y una ipa. Esta porter tiene toques a café, ahumado, y la ipa es aquel que tiene un poco de cítricos, cítricos, entonces, pero 100% elaborado a que pueda ser un maridaje perfecto con los platos que tengamos. Desde un ceviche hasta un budín o un tres leyes de reagua. La verdad es que también la he degustado y, bueno, pues, está, está deliciosa y te felicito porque, además, que hagáis para producción propia, digamos, le da ese nivel también un poco de exclusividad. Te felicito, estoy encantado de haberte conocido y ver toda la propuesta que tenéis. Y que ponéis en valor la gastronomía peruana. Y nada, te animo a que sigáis trabajando y aportando y poniendo en valor todo esto. Muchísimas gracias. Y hago extensivo este, aprovechando este espacio, hacia todos los restauranteros y hoteleros del Perú o a nivel mundial, a que realmente que esta economía sea circular. Yo te ayudo, tú me ayudas. Y así vamos a seguir salvando el momento, estos vacíos de dos años que hemos tenido de pandemia. Así será y, bueno, creo que ha habido muchos aprendizajes y lo que tú comentas es muy importante. Éxitos y que tengáis una buena temporada. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!